Avísame si querés que te ayude con el examen de matemática. Fue ante ayer. No, yo creí que era esta semana. Era esta semana. Ante ayer. Vas por placer, por trabajo, la gloria. ¡Ah, sí! Éramos muy buenos, yo no sé por qué lo dejamos. El público quiere vernos de nuevo juntos a los tres sobre un escenario. Aunque sea un poco insoportable, necesitamos su carisma. Buenos días, no te quise despertar. Nombrame una cosa que sí te gustaría compartir conmigo. Tu amiga Pili, por ejemplo. Un momento histórico. No lo puedo creer. No has cambiado nada. Bueno, a excepción de la silla. Necesitamos una cinta con la música de la banda. La única que puede saber algo de esas cintas es mi hermana. Hola. No, no soy bueno con los chicos. ¿Por eso te dejo a tu mujer? Fue por decisión mutua. El papá de Elin también tomó la decisión mutua de dejarme. Nosotros somos la mejor alternativa para cuidarlo. Mira que de alguna manera todo esto lo estoy haciendo por vos. No lo estás haciendo por vos. Nosotros no somos amigos. Tocamos juntos hace mucho tiempo y nada más. Decime, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo desinteresado por alguien? Si te refieres a si he tenido actividad sexual con otra persona, no. Pero me masturbo con frecuencia. De una a tres veces diarias. Decime que no acabas de tirarla en la ceniza de mi mujer. Los brazos al costado, flojos... ¿Por qué voy a soltar algo que es tan importante para mí? Voy a incautar la evidencia y los voy a dejar ir. Rock and Roll.